Entonces jóvenes, vamos arriba con el cuestionario. El examen hace rato, un provindismo. ¿Y cómo usted sabe que usted tiene uno? Yo voy a ver si hay uno vacío. ¿Cómo que después? Si hoy es la última vez que usted... ¿Tiene que aparecer uno por ahí? ¡Eso! ¡Uf! ¡Ah! ¡Eh! Yo sí tengo prisa. Vamos corriendo, miren. Vamos a 180. Si usted no tiene prisa, vayas a sentar. ¿Están ahí? No, no están vacíos. Entonces jóvenes. Vamos allá. Clasificación de los huesos. ¿Cómo se clasifican los huesos del cuerpo humano? Dele allá, doctora, a usted. Clasifíquenlo los huesos. forte, orяч足os. ¿Gordo? Ah, cortos. Cortos, sí. Gordo, yo escuché. Yo escuché gordo Entonces los largos, los cortos, los planos, los irregulares Y los sesamoideos Sesamoideos, también van, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos huesos tiene, doctor? Allá, el esqueleto axial El axial ¿Cuánto? No, 80 80 huesos tiene el esqueleto axial Que es el que se encuentra en el centro del cuerpo Bien, y el apendicular, ¿lo que sobra? ¿Cuál es lo que sobra? 126 126 huesos El apendicular Entonces, tener en cuenta ahí Que los huesos Se van a dividir por diferentes regiones ¿Cuántos huesos tiene el cuello? 7 8 8 8 ¿Por qué son 8 y no 7, como ella dice? ¿Por qué usted dice que son 7? Bueno, yo estaba sufriendo la necesidad Las vértebras Las vértebras Ella cuenta, ¿cierto? Ah, sí, me acudí de Gioides Y el hueso que no se puede olvidar Que siempre lo Lo menosprecian ¿Cuál es el que falta? El Gioides El hueso Gioides Miren lo hayan de estar Exacto Ese hueso que está ahí es el hueso Gioides Que forma el esqueleto de la lengua No, pero ahí estaba, ahí estaba ahí desde siempre Él estaba siempre ahí, miren Lo giramos y ahí apareció De la magia Mandrake, el mago Lo llegaron a ver los defensores de la tierra Mandrake No, Mandrake salió fue de la vaina esa del muñequito Mandrake, el mago Y está el fantasma El fantasma Que tiene un anillito ahí No, ese no Porque ese sale del army Y ese sale de los muñequitos Le ponen de que Mandrake Pero Mandrake es el mago Que es más viejo todavía Porque Mandrake es un carajito Amigo, Kiko es crazy Míralo ahí Y del fóter ¿Para qué? ¿Para qué? Y eso es tiempo Por eso llega la inflamación Y que llega ya se queda ahí Es una esponja Información que llegó ¿Ustedes vieron lo que les tiró este cacho a Yeli? Entonces, señores Seguimos acá ¿Cómo? ¿En qué mundo que usted vive? ¿Usted vio el accidente de Aswa? ¿De las Yayas? ¿El camión de aguacate? ¿Ese teteo que estaba ahí? ¿En medio de la calle? ¿Tiene que activarse, doctora? ¿Y cuándo? ¿Y usted no vio la noticia Que hay de los haitianos en las escuelas? ¿Pero usted no se entera Que hay muchos haitianos en la escuela, verdad? ¡Buenos días! ¿No manda a los hijos suyos para la escuela? ¿Cuándo lo tenga? ¿No lo va a tener? Ella es autodidacta Él se mantiene solo en la casa Él es como Juan Bosch Nunca fue a la escuela Pero es profesor ¿Oyeron? ¿Verdad? ¿A usted le dijeron en la escuela Que Juan Bosch nunca fue a la escuela? ¿O sí? ¿O no? ¿Pero él era profesor? El profesor Juan Bosch Dicen en la biografía De que nunca fue a la escuela Él fue autodidacta Aprendió solo ¿Pero le dicen el profesor? ¿Y a qué iba a la escuela? A Balaguer, ¿cómo le decían? El ratón come libro ¿Por qué? Sí, porque siempre iba de Navarrete Siempre vivía metido en la biblioteca en Santiago Comiendo libro ahí Y de ahí salió cuentista Haciendo cuentos ¿Sí? ¿Usted le ha ido los cuentos de Balaguer? Aunque sea uno No, no solamente es política Sino cuentos también Hay que vivir del cuento Yo estoy aquí haciendo el cuento a ustedes Entonces, señores Tener en cuenta ¿Cómo? Los sábados yo no tengo nada que hacer De dos a cuatro Vengo para acá hacerle el cuento a ustedes ¿Cuántos cuentos? Y ustedes están ahí atresados Ay, concholes ¿Yo qué venido? ¿Cansado? ¿Cansado? ¿A que ustedes vienen a coger el aire? ¿Y una foto? ¿Uno fue a una biblioteca Y a honrarse No, pero eso ya ustedes lo tienen En los celulares Ahora la biblioteca Y ni quieren abrir un libro ¡Wow! ¡Dios mío! Más fácil leer en el Instagram Déjame ver los comentarios De este videíto Y se ponen a comentar ahí ¿Quiénes del 2024 Están escuchando esto? Dios los bendiga Entonces Aquí miren señores Con relación A las demás estructuras Del cuello Recuerden Hay siete vértebras cervicales La primera se llama atlas Que es la que sostiene La cabeza Y el axi Es la que ayuda a girar La cabeza Hacia los lados Y el atlas Nada más es decir que sí Perfecto Entonces tener en cuenta ahí Los músculos Que están en el cuello Algunos ligamentos Que se pueden incluso romper Cuando uno tiene Un accidente de tránsito Vamos a enseñar Esos ligamentos Y ahí se produce Lo que se conoce Como latigazo cervical Por ejemplo Si usted está sentado En un vehículo Y el vehículo está Estático Viene otro vehículo Por detrás Le da Y se pueden romper Estos ligamentos De la nuca Que están aquí O en la parte anterior De la vértebra Y eso puede contundir La médula espinal Entonces usted va a tener Un dolor del cuello Al otro día Al inicio quizás Del suto La liberación de adrenalina Que usted tuvo No le produjo nada Oh no vete mijo El carro no tiene nada Despachó el tipo Para su casa Ay excusa mi amigo Entonces al otro día Usted está con un dolor Del cuello Y que amaneció Con una mala postura Y fue en este caso Una lesión De estos ligamentos Le hacen estudios De radiografía A veces usted tiene Alguna fractura No tiene nada Pero usted va a tener Que andar Durante un tiempecito Con un collarín Para arriba y para abajo Va a tener que pedir Licencia del trabajo Porque el dolor Del cuello Usted no lo aguanta Va a tener que ir A rehabilitación O en este caso A fisioterapia Para que le den Un masajito A nivel del cuello Y dinero que viene Y dinero que va Y después le dicen Ah mira Tú lo que tienes Una lesión De la tigaza cervical Eso se recupera Durante tanto tiempo Va a tener que tener Licencia de trabajo No te la vamos a pagar Y de ahí en adelante Tranquilita en tu casa En reposo El seguro Te podía cubrir todo eso Si reportaba El choque Que te dieron Aunque el vehículo No tuviera nada Que aquí están acostumbrados Que si el vehículo No tiene nada Yo no reporto Y si un motorista Que le trae Dame cinco mil Déjalo así ¿Eh? El motorista Que te trae Y te dice Dame cinco mil Déjalo así Usted le rompió Un foco ahí O usted le rayó La puerta Mira mío Y ese hace La víctima Tiraba en el piso Con un dolor ¡Ay! Dame cinco mil Déjalo así Es un negocio Cada vehículo Que tú veas Te le tira Cinco mil En un día Tres vehículos Ya tiene quince En Estados Unidos Hay gente dominicana Que se hace la víctima Para demandar gente Ajá Yo me voy a hacer de rico Allá demandando gente A dos manos Voy a tirarme Elegio vehículo O me mocho un dedo Demando a la empresa Pero ahí te agarran ¿Y qué? Te tienen chequeado siempre Ah pero este reincidente En eso Demandando gente A este no lo vamos a contratar Entonces Él pensaba que había descubierto La fórmula del agua tibia Pero hace rato Ya que eso estaba hecho Entonces tener en cuenta Esa partecita Y a nivel del cuello Que es importante En cuanto a las articulaciones La articulación del hombro ¿Cómo se llama? La articulación del hueso Húmero Acá Con la escápula ¿Cómo se llama? Articulación del hombro O articulación glenohumeral 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 ¿Por qué? Porque hay una cavidad Que se llama cavidad glenoidea Que está en la escápula Que es esta Que es esta Que es la que va a estar articulando Con la cabeza del húmero Entonces la articulación glenohumeral Permite movimiento de Flexión Extensión Abducción Abducción Rotación interna Rotación externa Y la circunducción Que es un movimiento En 360 grados Esos son todos los movimientos Que cumple Esa articulación ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama aquí? La articulación glenohumeral Entonces Esa articulación Recordar Es la que más sufre Cuando hay que En la cabeza del húmero Se sale Hablamos de una luz Acción De la cabeza del húmero Y es la que más se luxa En este caso La articulación del hombro ¿Qué ustedes conocen eso? Que se les zafa un brazo Ah, mira Fulano tiene un brazo zafado Porque está jugando pelota Le ponen entonces Un vendaje Para que tenga ¿Qué? Reposo Y movilización Durante 21 días O Si continúa con eso Lesiona los músculos Que reforzan esa articulación ¿Cómo se llama? Los músculos que reforzan La articulación aquí Manguito de los rotadores Entonces Se lesionó Los músculos Que están ahí Reforzando esa articulación Que son los músculos Del manguito rotador ¿Cuáles son los músculos Del manguito rotador? Usted misma licenciada Ya que me entrega esto Suprespinoso Suprespinoso No, el mayor no El suescapular Ten esto compañero Está fallando En varias respuestas Ah Puede ir respondiendo Cada una de las cositas Y si falló en una Ya Usted no tiene esto Pájese tu diario Está flojo Entonces sería Suprespinoso Infrespinoso Redondo menor Y el suescapular Ahí vemos Suprespinoso Su tendón De ellos cuatro ¿Cuál es el que más se desgarra? ¿O más se inflama? No El suprespinoso Porque miren por donde él pasa Mire Él pasa justamente Debajo del acromio Ese espacio Es muy reducido Para él Entonces mire Eso usted ¿Quién lo puso ahí? Dios Dios dijo Vamos a poner El suprespinoso Entrando Por una escotadura Que hay ahí Un espacio Entre el acromio Y el hombro El húmero En este caso Entonces llega Aquí a la parte superior Del húmero El infrespinoso ¿Qué pasa? Ahí se inflama El paciente no va a poder Elevar el hombro No va a poder Peinarse Es una función importante Para la mujer Peinarse ¿Verdad? Para el hombre no Porque el hombre Total Lo hace con la otra Entonces Una tendinitis ¿Qué es eso? Tendinitis Inflamación del tendón El tendón De ese músculo Y luego Eso me puede inflamar ¿Qué? Esto que se ve aquí Cubriendo el músculo Al tendón En este caso Eso es la bolsa sinovial Entonces Me puede entonces Inflamar Esa bolsa sinovial Y ahí hablamos De que De una bursitis Una bursitis ¿Qué es la bursitis? Inflamación de la bolsa Tiene la bolsa inflamada Pero la bolsa del hombro Bolsa sinovial Exacto Porque usted se dice Una vez Va para la bolsa Hay varias bolsas En el cuerpo Si es un señor Que le dice Que le pica la bolsa Puede que le sea Y él le va a Y él le va a decir Que la bolsa sinovial Entonces El perdón de Dios Está en el cielo Compañero Pero si En Madayosama Me perdoa No hay problema En Madayosama Como hizo con Vegeta ¿Qué le dice En Madayosama A Vegeta? Acuérdense Que Picoro Cuando iba Cuando estaba Picoro Cuando Vegeta Iba A sacrificarse Con Majin Bu El gordito Él le preguntó Que qué iba a suceder Con él Y Picoro Y Picoro Le dijo Algo bien interesante Dígale No Él dijo ¿Quiere que te mienta O te digo la verdad? Exacto Y entonces Su alma Iba a ser enviada Para otro lado Para el inframundo Y él iba a reencarnar En otra gente Que no era él ¿Hace cuánto tiempo Te vio eso? Yo estaba carajito Yo me escapaba De la escuela Para ir a verlo Y se iba a la luz Papá En el año 2001 Y Polito Suspendió una reunión Me acuerdo yo En esa época A las 5 de la tarde No me lo ponga Porque tengo que ver a Goku ¿Usted cree que no? Y después de ahí Él dijo No, vamos a ponerle Un toque de queda Y lo pusieron A las 10 y media A la noche En el 11 Porque en la tarde No había luz Entonces Para verlo bien Tenía que verlo en la noche A las 10 y media En un colmadito Afuera Ponían el televisor Los motoconchos Y todo el mundo Ahí La mejor época Esa Ahí se jugaba La libertad En la calle En las 5 de la americana Esas vainas Juegan ahora Ahora juegan En el table Y vainas ¿Qué es lo que? ¿Qué le gusta El músculo ese? ¿Le gusta El superpinoza? Pero le estamos Dando hace rato ¿Qué es lo que Estamos haciendo? Repasando Porque ya la clase Acuérdense Que ustedes saben eso Ellos 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 dicen Él dice Que se la sabe Pero no sabe nada Esto es un repaso sencillo Porque acuérdense Que ya la clase Solo vimos En los músculos En las articulaciones ¿O usted cree Que vamos a venir De nuevo De lo mismo? No Examen Esto es para intervenir El tiempo Para que ustedes Entretengan Viendo eso Oye ¿De qué examen? Ellos creen Que es una chelcha De que Ganando tiempo Para que Los musculitos Que se vean Lesionados Ya con eso Vamos a entrenarlos Haciendo esto Entonces Tiene que saberse Qué hay Cómo se entrenan Esos músculos El manguito rotador ¿Verdad? Porque si usted No lo entrena ¿Qué pasa? Usted va a tener Problemas en el hombro Y cuando usted Está haciendo Deltoide lateral Dica con una PC 25 30 libras Se embromó Ya te sabe ¿Y qué pasa ahí? Una tendinitis Inflamación ¿Por qué? Por el ejercicio Ejecutarlo mal El problema No es el peso Sino la técnica Ah ¿Y qué le parece Es ahí? Como Bábidi 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 hizo Mucha cosa buena Se comía Espopovich Así Entonces El infrespinoso El amigo De Jan Esto aquí El infrespinoso Este Infrespinoso Redondo menor El redondo mayor Recuerden que no Forma parte Del manguito rotador Aquí tenemos Tríceps brachial Tríceps brachial Recuerden que tiene Tres cabezas Cabeza larga Y tres también La cabeza lateral Y medial O bastos Acción de este Extensor del codo Si Por delante de él Tenemos un músculo Antagonista A este Que se llama ¿Cómo? Músculo Bíceps brachial El bíceps brachial Tiene dos cabezas Una cabeza larga Y una cabeza corta Orígenes distintos Bien Ambos Orígenes Es a nivel De la escápula Y terminan A nivel del radio Por lo tanto Primero La acción de él Es supinación Y luego Flexión del codo Dos Acciones diferentes Un músculo Que está debajo Aquí Del bíceps En la parte superior Es el coraco brachial Porque es su nombre Coraco Desde la apófisis coracoide Hasta el brazo Coraco brachial Por lo tanto Este músculo Coraco brachial Lo que hace es Que flexiona Miren aquí Él está Por encima de la articulación Del hombro El flexor Del hombro Hace esto Cuando usted está Por ejemplo Con una mancuerna Dándole la deltoide anterior Que usted está haciendo Flexionando Hombro O usted puede estar En polea O puede estar Con un disco Dándole al mismo tiempo A las dos extremidades Esa sería Flexión Del hombro Bien Es el coraco brachial Debajo de él Aquí En el tercio inferior Encontramos Al músculo brachial Que es el principal Flexor Del Codo O del brazo En este caso Independientemente De como usted Tenga la posición Aquí En el codo Este va a estar Ejecutando su acción Entonces usted puede Haciendo martillo Como mencionamos Anteriormente Usted puede ejercitar Este O en pronación Principalmente Cuando coloca La mano en pronación Ahí tenemos La ejecución De ese músculo ¿Quién le puede ayudar Aquí cuando usted Tiene la posición En el martillo? El músculo Brachio radial Que sería Uno de los laterales Vamos a ver Este Brachio radial El brachio radial También ayuda Al bíceps A la supinación Y a la flexión Brachio radial Este Esos músculos Tienen que saber Por ejemplo La función principal De los músculos Del abdomen ¿Cuál es? Con esa lo agarré Función principal De los músculos Del abdomen ¿Cuál es? Ahí está ¿Es un repaso? ¿Repondan? ¿O quieren seguir Hablando de Bávide? ¿Hablen de Mayimbo? Señores Señores La principal función De los músculos Del abdomen Es protección De los órganos ¿Para qué están Esos músculos ahí? Para protegerte Acuérdense que El abdomen Es un punto débil Del cuerpo humano No A una persona A una persona Le dan con un bate ¿Qué es lo que le pasa? Ya usted sabe Que rebota ¿Verdad? Pero los órganos Que están adentro ¿Qué le pasa a ellos? Lo explotan Como una machita Como dice Entonces Aquí de este lado Recuerden Si el hígado Está de este lado En el hipocondrio derecho Cuando hay una fractura De una de esas costillas Le cayó una pesa O le dieron con una barra De una pesa ahí Le fracturó una costilla Hay un órgano ahí adentro ¿Quién? El hígado De ese lado Si es del lado izquierdo El bazo Esos son los órganos Que hay que proteger ahí Por eso ellos Están cubiertos Por la costilla Y son los que Más fácil Se pueden romper Se lesionan ahí Puede producir un sangrado Una hemorragia interna Y el paciente se muere Usted anda en un motor Ahí afuera Se cayó Y se dio con el contén Se dio en el costado Que Dios no lo quiera Y usted se para Y se ve en su motorcito Llegó a su casa Normal Con un golpecito ahí No fue al médico Y allá entonces viene Una hemorragia interna Y lo encontraron Fallecido al otro día Firmó con los angelinos ¿Qué le pasó ahí? ¿Ha ocurrido así? Personas que tienen accidentes O que tienen un traumatismo Se van para su casa No le duele nada Pero tiene un órgano Adentro roto En este caso El vaso Que es un órgano frágil Vamos a señalarlo aquí En conclusión Chequese Porque usted no sabe Lo que usted tiene Al vehículo suyo Le está sonando una pieza Y usted no sabe Lo que tiene No le sube el radio Como hacen las mujeres Que le suben volumen En el radio En lo que llega a la casa ¿Qué usted hace? Llévalo al mecánico Porque esa pieza Posiblemente Le está dañando Tres piezas más Ahorita hay que Desmontarle el motor Con todo Y le cobra más dinero ¡Ay! Eso tenía arreglo Doña ¿Qué tiempo tiene eso así? Eso tiene como un mes así Entonces miren ahí El vaso Ese órgano Es un órgano linfoide Recuerden aquí arriba El músculo más importante Del cuerpo humano ¿Cuál es? El diafragma Ah, eso se lo saben ¡Ey! Dios mío Recuerden que ese músculo Es un músculo involuntario ¿Qué significa? Involuntario Que usted no lo controla Usted no le puede decir Al diafragma Mira, hoy es sábado Descansa Usted puede agarrar Y decir Bueno, los sábados Y los domingos Yo no le voy a dar Al gimnasio No puedo ir al gimnasio Esos días Yo es para descansar Irme para la playa Hacer lo que sea O dormir mucho Bien Eso es voluntario Usted lo hace voluntariamente O usted puede decir Voy a durar seis meses Sin al gimnasio Diga eso con el diafragma No voy a ejercitar El diafragma hoy El diafragma No lo voy a utilizar Por un mes Mínimo usted va a estar Con un tubo Bando traquear ahí Para que se repire por usted ¿Qué te opina compañero? Yo, yo no opino nada Entonces señores Eso es en cuanto A esos músculos Recordar los músculos Funciones de ellos Mencióneme cuatro funciones De los músculos Vamos allá Cuatro funciones De los músculos Ahorita le sale en el examen Rayita, rayita y rayita Para que usted lo ponga Número uno Protección de órganos Número dos Movimiento Se contraen Para generar movimiento Número tres Sí Número cuatro Es lo mismo Número cuatro Sí Pero es lo mismo Número cuatro Generar calor Cuando usted hace movimiento Usted no le da calor Usted no sude en el gimnasio ¿Por qué usted sude en el gimnasio Cuando hace ejercicio? Es la pregunta Del millón Exacto Ahí usted sabe Que usted tiene que ir limpiando Porque a través de esos sudores Se pegan enfermedades Y usted no sabe Lo que pasa Con esas enfermedades Dermatológicas De la piel Por eso lleve su toallita Y use su vainita Ahí limpiando Usted terminó Limpie Y usamos alcohol Para fijar esa bacteria Porque sabe Que usted no sabe Quien está ahí Y si ese individuo No se bañó Antes de venir para acá Los músculos Se contraen Para generar movimiento Pero ellos también Generan calor Acuérdese Que cuando usted Está en el río Y la agüita está fría ¿Qué usted hace? Te tiembla ahí adentro Pero no quiere salir De esa agüita En Contanza Para allá Arabacoa A las 6 de la mañana En un río metido Dios mío ¿Qué es lo que le hacen A un río A las 6 de la mañana? Sí Un invierno Déjale compañero Está tibia ahí Ah mira Es un dato Está tibia es agua Depende de dónde ¿Verdad? Ah ¿Puede usted Le gusta ir de noche? ¿Usted agarra Hay de noche? La jaiba es buena Agarrarla de noche ¿No? Lo que saben 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 que eso es bueno Agarrarla de noche Y lo cangrejo Quizá es Pero para agarrarla ¿Usted no ha ido Por la autopista Duarte Por ahí? Después de Villa Altagracia Esos tigres que están Con un palito Lleno de jaiba ¿Usted no le gusta La jaiba quizá? El que come eso Señores Come cucarachas Recuerden señores Que los camarones Los camarones Son las cucarachas Del mar O la cucaracha Del agua Los camarones Es lo mismo Son familia Camarón y langosta Es lo mismo Uno más grande Y otro más chiquito Cucaracha grande Y cucaracha chiquita ¿Y caras qué son? Eso es baratísimo Caro es agarrarlo El procedimiento Pero hay gente Que le encanta eso Sin saber Que es lo que Le están diciendo Le gusta el cangrejo A usted El cangrejo Recuerden la cabeza Que es lo que ellos tienen ¿Qué tienen los cangrejos En la cabeza? Las pupus En la cabeza Por eso es que ellos No piensan Y caminan para atrás Para los lados Para los lados Para los lados Aquí entonces Usted para que no camine Para los lados En el gimnasio Aprenda a hacer el cerebro Que eso va para el examen Lóbulo frontal ¿Qué hace? Ahí está Razonamiento Emociones Es el lóbulo límbico Específicamente ¿Qué más? Control El frontal El habla El movimiento Todo lo que usted tiene que ver Procesamiento de información El lóbulo frontal Se encargará de eso Lenguaje Articulado Hablado Lo que yo estoy haciendo ahora Cómo yo puedo transmitírselo a ustedes A través del lóbulo frontal Ahora bien Cómo ustedes me están entendiendo a mí Lo que yo le estoy diciendo Háblele así a un niño de dos años A ver Háblele así Como estamos hablando acá A un niño de dos años Mira mi hijo El lóbulo frontal Es el encargado Es el encargado De procesar las informaciones La conducta humana La conducta Háblele así al niño Por eso Cada nivel de conocimiento Tiene que ir justamente Para usted venir aquí Usted tiene que ser por lo menos Bachiller Bachiller Dice ¿Verdad? Si no es bachiller ¿Qué va a poder entender? Que usted le esté hablando Por ejemplo Si no es estudiante de medicina Y le habla como un médico ¿Qué va a entender? Porque no maneja la parte técnica Y por eso Hay que ir siempre Desde lo más pequeñito Hasta el nivel más complejo Entonces aquí En el caso de los Hemisferios Hemisferios del cerebro Vamos a ver Quitamos los Músculos De ahí Recuerden que el sistema nervioso Controla A todos los demás sistemas Y tener en cuenta aquí Los hemisferios cerebrales El hemisferio cerebral derecho Controla el hemicuerpo izquierdo ¿Cómo se llama lo que recubre el cerebro? Meninges Lo que recubre Lo que protege es el cráneo Y lo que recubre Esa emboltura ahí Es la meninges Si eso es como el pericardio Que es lo que recubre el corazón Y la pleura ¿Qué recubre la pleura? Meninges Una miocitis Si es el tendón Una tendinitis Dale Si usted se da un golpe en la cabeza Eso puede lesionarse La meninges Y luego Ahí pueden llegar Las bacterias Y producir Una inflamación De eso Ya usted sabe Una meningitis Postraumática Porque usted tuvo un trauma Un golpe en la cabeza O un coágulo de sangre Que se quedó ahí ¿Y qué tiene que ver eso? Con no dormir Con no dormir Pero el estrés Si usted no duerme ¿Qué le pasa? Usted va a tener Un golpe en la cabeza Ah ya Eso es Eso es en el caso De los niños Principalmente Los niños se caen de la cama La madre tiene que estar Tenerlo en vigilancia Y no dejarlo dormir Eso es porque El cerebro aquí Se puede edematizar Puede haber un edema Del cerebro Y ese edema Del cerebro Puede enclavar Las amíndolas cerebrales Las cerebelosas En este caso Vamos a señalar Aquí abajo Las amíndolas cerebelosas Que están aquí En el cerebelo Esto ¿Qué pasa con esas amíndolas? Las pueden comprimir El vulvo raquidio Y el vulvo raquidio ¿Dónde está el centro Cardiorrespiratorio? Y eso entonces El niño puede quedarse En coma Sí En un coma Entonces Por eso No se puede dejar dormir Mantenerlo despierto Se le da un juguito O algo Si vomitó Es porque también Hay una compresión Del centro Cardiorrespiratorio Y es un vómito Que viene del sistema nervioso No es un vómito De origen digestivo De que por un parásito O algo que tiene En el estómago Entonces Es un vómito De origen central Sería Bien Entonces el cerebelo Se encarga De tres funciones Principales ¿Cuáles son Las funciones Del cerebelo? Vamos arriba Equilibrio Postura Y coordinación De movimiento Movimiento fino Entonces Si usted Camina De manera recta Lo que hacen Los trapecistas Por ejemplo Equilibrio Usted tiene que equilibrarse Usted Gasta más De lo que cobra Hay un desequilibrio Entonces La mayoría De dominicanos Gasta más De lo que gana ¿Por qué no hay equilibrio? Porque en la escuela No le dan matemáticas financieras ¿Cómo usted Administrarse Desde la escuela Desde el inicio? A usted le enseñan En la universidad ¿Qué? Cómo Da información Cómo un proceso Pero no le enseñan Cómo a usted ahorrar O cómo usted Cómo usted Tiene el dinero Ya desde que usted Se terminó Para que busque un trabajo No Usted tiene que poner Su empresa Y su vaina Con el dinerito Que usted ahorró Durante la universidad No hay que salir Por ahí a regar Curriculum A ver qué es lo que Le enseñan eso A usted En el boxeo Después que usted Tiene los cuartos Usted empieza A tirarlo para arriba Y va para la discoteca Y eso Los peloteros ¿Qué hacen Después que le ganan Que se firman Compran jipetas Compran una casa Y no ahorran Esos son Los derrochadores Ahí Entonces En este caso La parte del cerebro Es importante Las conexiones Que tiene Lóbulo temporal Aquí se encuentra La parte de la memoria Específicamente A nivel de la amígdala Cerebral Entonces La amígdala cerebral Vamos a ver Aquí Aquí tenemos Esta parte El cuerpo amigdalino Esta zona Es Relacionada Con las emociones También Esto Igual que El Lóbulo límbico Del cerebro Tiene que ver Con emociones Esto aquí Es el hipocampo Déjame quitar Bien esto El hipocampo Es esta zona Hipocampo Es por la forma Que tiene Un caballito de mar Bien Entonces Esto es lo que Tiene que ver Con las emociones Tristeza Alegría Y cosas así Eso está relacionado Con el hipocampo Emociones Tener en cuenta Esas informaciones Aquí Aquí tenemos El tálamo Ya eso pertenece Al diencéfalo Y el tálamo Se encarga De la memoria Reciente Memoria A corto plazo Y la amígdala cerebral Memoria A largo plazo Lóbulo parietal El lóbulo parietal Recordar Se encargan De las funciones De la sensibilidad La parte sensitiva Lo que usted siente La temperatura El frío El calor El dolor Eso es llevado A la información Al lóbulo parietal Entonces el lóbulo parietal Se encarga de eso El occipital Se encarga directamente Con la visión Reflejos visuales Tire El occipital El occipital El occipital El occipital